El grado de Alejandría y el grado de la House del Cádiz. Al nuevo, invitado por el gobierno de China, llegué a Tatequín para exponer mi cuarto en la biblioteca nacional y representar a Uruguay en la segunda milagra de Beijing. Muralista por excelencia, reconozco que al recorrer la ciudad de China me ha sido un desagradable. Al margen de todo esto, apasionado por la construcción, acepté el reto de levantar en San Isidro una capilla en la timonera de un cemitério privado. Píctor de la alegría, confieso que me fue difícil dejar mi arte para el descanso de la muerte. De todo ese largo proceso que ocupó la mitad de mi vida, fui con tu sueño pasaporto en mi taller del mar. El viejo que lo habitaba, se lo saca tirado de punta ballena en Uruguay y siempre me espera como una novia en la esquina del océano. Está abierta a los amigos y es vivo aún para enmarcetar los recuerdos. Mulirada con mis propias manos y en lucha abierta contra la niña afecta, como concepto de hongo de pan, lo voy a hacer a la más humana. Pido perdón a mi lectura por mi libertad de honor.